Y les tenemos más del contexto de esta información, la construcción de la represa de Ituango es la obra más cara que se desarrolla en nuestro país con una inversión de 11.4 billones de pesos. Sus constructores son una empresa española, tres colombianas y una de las brasileñas involucradas en el escándalo de Lavallato en Brasil. Después del metro de Bogotá, Hidroituango, con una inversión de 11.4 billones de pesos, es la obra más cuantiosa y ambiciosa del país. Cuando se habla a los constructores detrás de este proyecto que generará 2.400 megavatios de capacidad, solo se menciona el consorcio C.C. Situango, conformado por Conconcreto, Coninsa Ramonache y Camargo Correa, constructora enredada en el escándalo de Lavallato en Brasil. C.C. Situango quedó a cargo solo de la presa, el vertedero, estructuras de captación, túneles de conducción y la casa de máquinas subterráneas, con un presupuesto por 1,8 billones de pesos. C.C. Sin embargo, los túneles de desviación de los que tanto se ha hablado esta semana y el acceso a casa de máquinas los hizo por 141.892 millones de pesos el consorcio Túneles FS, conformado por la española Ferrovia Agroman y la colombiana Zainc Ingenieros. Entre los contratistas también sobresale la constructora AIA, que está en proceso de reorganización y que por 94.000 millones de pesos hizo el campamento del proyecto. La interventoría de las obras civiles está en manos del consorcio colombiano Ingetec CEDIC, a través de un contrato por 117.296 millones de pesos. Cabe recordar que el proyecto cuenta con una póliza de riesgo montaje y construcción de MAFRE, por valor de 99.000 millones de pesos. A diferencia del Metro Hidroituango, el proyecto de EPM lleva un avance del 80% y pese a que se iba a poner su primera unidad de generación en funcionamiento a finales de 2018, la contingencia retrasará su apertura varios meses.